Sí, quédate, quédate junto a mí, pero así como estás, sin reír, sin hablar y sentir nada más que el calor de tu amor y creer que jamás te podrás alejar. Quédate junto a mí, porque yo te querré, porque yo te amaré cada vez mucho más. Por favor, quédate y podrás comprender que jamás alejarás. Tanto amor, tanto amor, mi amor.